Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Este plan que surgió hace poco más de dos años atrás, por una decisión del equipo de gobierno junto al contador Rubén Ovelar, avanzamos en la expropiación de un loteo para luego poder sortearlo y adjudicarlo de manera transparente a las familias de nuestra localidad. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son políticas para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la comunidad. Gracias por ver el video.